Bienvenidos un día más, Amaral Red y tenemos la batalla que detuvo al mundo Resumen épico de Firmes España, jornada 2 del canal, correo de Gimio y dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que like, si amores y mi carita como siempre Un saludito, hostia que no veo, que veo lucecita loco del alto doble tempo que me he metido Un saludo para Dranter, para Brandon, para Raman, Ciso, Alberto Yusue, Horvick, Kaiser, Carlos P18 Yo no tengo odio y muchísimas más que estar en Twitch, en Youtube, un saludo muy grande Ya lo sabéis que si lo habéis visto, verdad, conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Joder, alto doble tempo, me metí en buena data, Amaral, si te hubiesen preguntado, puto Que gente, soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral El fin de semana estuvo infestado de competencias Se pusieron de acuerdo para atacar como invasión zombie A la cual sobreviví con un paquete de Red Bulls junto a un par de inyecciones de adrenalina Y déjenme decirles que valió totalmente la pena Lo que presenciamos en la FMS España fue algo histórico, legendario, memorable, inolvidable El explosivo especial, bestial y único Primero tengo que decir que no les presté mucha atención a los minutos de entrada Estupendo, Jimmy Básicamente tenía la almohada pegada La maldita FMS empezó a las 10 de la mañana de mi sagrado sábado Eso no seas, hijos de puta Aunque déjenme volver a decir que esa levantada valió la pena La levantada siempre La jornada pasada en su minuto de presentación Y de paso dejó muy claro Se dijo que estaba por romper la liga ¿Qué dijo? Lo que yo se lo explico me da que yo me multiplico Lo pongo muy corto con copos Lo rompo me da que yo rompo al corto del circuito Y hay algo que yo todavía no puedo entender de este equipo Como con 10 personas de público le siguen dando tanta importancia a sus gritos ¿Por qué no me gritan siempre? Pero igualmente yo estoy fuerte En el ingenio un exponente en el suelo yo suelo ponerte Es verdad que yo solo pido que se me valore por como rapeo en el presente Y no por la manera en la que me tenga encasillado el resto de la gente Tengo skill, yo lo pillo así Tengo la pasada en escena que le quemaste a Gafir Pero dicen que el ingenio es solo lo que hay en mí Tengo más cosas para darle al free Pues lo que demuestro dentro del beat Dicen que luego me pone ceros tan solo Pues por vos me llamo Gafir Más adelante nos daremos cuenta de que no solo rompió la liga Sino que prácticamente destrozó la temporada y detonó el multiverso Junto a cada línea alternativa de las distintas habilidades Que conforman la existencia humana Loco Lo único que le pedía a Jesucristo es que no arrancara con el Blom vs Gafir En el estado en el que me encontraba no iba a captar una sola rima Y gracias al cielo comenzamos con el RC contra Khan Una batalla de flows en la que no tienes que utilizar tu capacidad cerebral a las 10 de la mañana El enfrentamiento perfecto para dar inicio a esta jornada histórica ¿Qué decir de RC? ¡Alto brazo, loco! Está mamadísimo, literalmente Por favor, man, hazle un favor al mundo y pásanos la rutina Khan estuvo muchísimo mejor que en la jornada pasada Está empezando a dominar el formato Aunque le quedan unos cuantos detalles De verdad creo que va por buen camino Si tienes el flow de Khan y el flow de RC en un mismo escenario Y le sumas una base legendaria cargada de epicidad absoluta Esto es lo que se hizo En el derrete lo escuchamos, ¿no? Este sí lo escuchamos ¿Esta sí lo escuchamos? ¿Le rompieron, sí? Y cada vez que adentro esto sonarte un marcial… ¡Eh, eh! Para que la peña venga, come on, everybody. Todo el resto es loco, ya lo sabe. Mira cómo yo aparezco, va a dejar cadáver. Voy volando el mundo como si fuese una nave. Alejandro, deja de darte tan duro. Y eso llega el muro puro oscuro, que esto oscuro vale todo. Subo y me desnudo, rompo el muro de Berlín y ya se oscuro que voy crudo, le rompo el culo en el frío… ¡Oh, sí! Es que hay de canciones. A ver, Cam. Tengo a todos moviéndolo como danqui. Ahora quiere sonar gran, sonar yanqui. Se lo estamos en tres, dos, uno… Y recién se lleva la victoria, victoria que me parece justa. Cam pierde con la frente en lo alto y más cerca de dominar el formato. Bueno, vale, bien, lleven. Aunque no solo perdió los tres puntos, sino que también perdió a un querido amigo. ¿A quién? Sí. Sasuke contra Sweet Pain, la revancha de la final nacional del año pasado. Me encanta cómo Sweet Pain enlaza conceptos avanzados de ciencia médica, literatura clásica y arte contemporáneo, pero no sabe quién mierda es Rapunzel. No me jodas, ¿qué sigue? ¿Que me diga que no sabe qué es el Fall Guys? No me pongan juegos que no me entero. Sasuke llegó con momentos que sin duda van a marcar la batalla. Se te apona pero siempre enmana, siempre te saca la fucking cervatana, te corta la cabeza con 200 getanas. El Sweet Pain cuando cojones haciendo rapeadas a zas colecana. No lo sé, tendría que ser en una dimensión paralela o en una galaxia lejana. ¡Oh! Como que esto fuera Star Wars, eres más aburrido que Star 2. ¡Ah! Y haciendo Star Trek, no lo ves, vete aquí largo. ¿Cómo es? ¿Sabes lo que me hace gracia? Que a tu puta madre le sirvo como terapia. ¿Sabes lo que me hace gracia? Que ella quería toda una galaxia El punto flojo que le veo son las múltiples trabadas, patrones vacíos y de forma de constancia a nivel general. Lo diferencio ni los colores, es lógico. De igual blanco rojo, mientras sea sangre, aunque se trabe la vuelvo a meter. Algo que Sweet Pain llevó de mejor manera porque no solo fue constante, sino que también entregó barras bestiales. Mi favorita es la fría, inhumana y cruda rima comparándolo con Teorema. Una barra que hizo que le doliera el pecho. Una barra que dejó a los jueces y competidores con la carita de Pitachio. Alta barrota, loco. Tu frase es contra mí, no estoy sobrevalorado. Estoy valorado. Estoy valorado sobre ti. Borrás mi pasado, hermano, pero eso no es así. El jurado no sobrevalora, me valora sobre ti. Y es la diferencia que tú eres mi aprendiz, por eso has tardado cuatro años más que yo en llegar aquí. Me valora sobre ti, qué bien, qué buena actitud. Me valora sobre ti, esa la he escuchado ya en un loop. De hecho, la dijo una vez el teorema, se nota que tenéis más de una cosa en común. ¡Joder! ¡Returbio, loco! ¡Returbio! ¡Madre mía! En general, por la diferencia de constancia en los patrones, estaba casi seguro que sería de sweeper. ¡Una bandera pirata! Por algún motivo, recibió un derechazo lateral y terminó en réplica. La verdad, no entiendo este resultado en absoluto, ni tampoco el de la jornada pasada contra Gazir, pero bueno, el punto positivo es que la última réplica fue una explosión de rimas y terminó en un nivel altísimo. Así que, aunque no estoy de acuerdo con el resultado, el nivel de estos dos fue una bomba. Yo soy Nueva York, normal entre. Es normal que aquí los guys entren. ¡Ah! Yo soy Nueva York, pero por favor, hoy tu corazón ardió como el World Trade Center. ¡Oh! Como el World Trade Center, hermano, pero no se puede ver dentro del trap. No es el World Trade Center, es que si conecto talento vigente, mi mente llega a lo alto en plataforma interestelar. ¿Cómo es? Interestelar, mejor que el sprint es de velar, porque mi skill es de verdad y la debí de revelar. A tiempo para matarte a ti, eres el Fresh Prince y yo el Prince de velar de verdad. ¡Cómo es! Solo se meten distilos de fumar, pero ¿qué coño me viene a contar? Si de fumar se mete tanto dentro de sí mismo que debe de tener hasta claustrofobia emocional. Madre mía, qué movida esa. Qué movida esa. Vas a barrar polen y te pillas arena. ¿Cómo? No mereces ni la pena. Eres como droga, te pongo la soga y ahora tú das jena. Mira, es verdad, hermano, yo aquí estoy en decadencia. Con depresión y no duermo por puta sobronencia. Dejé de fumar, tengo el síndrome de astinencia. Voy a enfocar mi odio en ti como consecuencia. Wow, es letal, loco, brutal, brutal. Sasko se lleva dos puntos y avanzamos al Mena contra Tirpa. Batalla aburrida para muchísimas personas. Yo puedo entender el por qué dicen eso, pero quizás lo están enfocando de mal manera. A ver, yo ya lo he visto. Desde mi punto de vista, ambos lo hicieron bien. El problema no viene de los competidores, como algunos critican. Yo pienso que el problema viene del contexto. Falta historia en esta batalla. Es por eso que no termina detonando como una revancha entre dos finalistas nacionales. Espérate, espérate, que me ha hecho una pequeña redoblaje de los gallos. Dublaje, un saludo muy, muy fuerte, papi, muchas gracias. Dicho esto, seguimos, perro. Vene, cocinar este ego a fuego lento. Estuvo tranquilito toda la batalla hasta la última ronda. Tranquilito, papi. En esta parte se prendió y lo quemó vivo. Tronco, yo soy el milenium, te has comprado la... ¡Ya, qué sé! Yo, Bennett, todo ha servido. Mister en la va, ha servido. Yo vengo a hacer rap, él solo va a hacer ruido. ¡Oh, yes! Tú estás al alcance del sonido. Ahora que ya ha entrado entrante, tú ya sabes que has perdido. ¡Y Bennett es tranquilo, ¿sabes? Un Bennett vulnerable. Un Bennett con el que Mister Ego pudo haber empatado. No sé por qué, pero sentía Mister Ego apagado y de la misma forma intentando entrar al terreno de Bennett, donde está claro que nunca, nunca vas a salir vivo. Con la coca mala, las balas se tocan porque sin algos tocas, no las paras. Christopher Wallace en el cuerpo de Christopher Nolan. No hace falta partir salas, por ejemplo. El segundo minuto es una demostración de la otra carrera. Mister Ego diciendo, ¿qué cojones voy a arribar, loco? Que lo único que hace es cuestionarme. Bennett no mostró el filo hasta en la última ronda. Y es por eso que si Mister Ego hacía eso desde el principio, me pregunto si incluso podría haber ganado. ¿Por qué nos voy así pagando con la de crédito? ¿Cómo? Yo revisto tu ligues y creo que ya lo evito. Vale. No me toques los cojones, que para una Fatty Vázquez que ibas a follarte te la quitó Skone. Madre mía, Skone con Fatty Vázquez, loco. Fatty Vázquez mata a Skone, loco. Si Skone es un palillo y Fatty Vázquez es alta mujer. Pues no para de gritar, no me llamabaselos. Me copia el Neusy Kreege. Toma el puñal. ¡Díselo! Me copia el Neusy Kreege. Yo estoy enfermo, te saco tres años y creo que más de mil cuadernos. Dale. Yo estoy enfermo, hipermito que te creas un hipermito sin apenas serlo. Toma. No había humor y Arti, pues qué fácil es reencarnarse en Sherlock. Yes. Entiendes, yo soy Tenzin Han porque Juan tiene un tercer ojo y tú vas a verlo. Se va a cagar, no vemos que se va a cagar. No en el váter ni en el tigre, sino en todos tus muertos. ¡Dale! Que me da igual si tengo el talento, soy salsa bien porque sé verte por dentro. ¡Dieee! ¡Duro papi, duro, duro, duro! ¡Ese es lo que buscaba de Mr. Ego! ¡Ese es lo que queríamos! Es la primera vez en mi vida y posiblemente la última en la que voy a decir esto. Pero la batalla de Gazir contra Blanc no puede resumirse. Hay 102 patrones en la batalla. 100 de esos 102 patrones son o muy buenos o son bestiales. Lo que significa que si entras a la batalla y avanzas el tiempo aleatoriamente, te vas a encontrar con una locura de rimas sin excepciones. Bueno, prácticamente, porque solo hay dos excepciones. Esta para mí es, sin ninguna maldita duda, la mejor batalla del año. No recuerda haber puntuado tan alto a los dos competidores de un enfrentamiento en FMS. Así que, hablando de puntaje, estamos ante una de las mejores batallas del formato de la historia. Correcto, la mejor para mí es. De verdad, de la maldita historia. Les repito, no puedo resumir esta batalla porque soy un simple ser humano y estos dos rapearon como dioses. Sí. Pero voy a hacer un buen intento por ustedes. Se lo va a intentar, cuidado, se viene. Gazir abre el Easy Mode reventando cada patrón y cerrando con la mención a Coco y la caja de Pandora. Y después a Willy Wonka y el Rey Midas. Básicamente, por los Golden Tickets. Ya que el poder de Midas le permitía transformar en oro todo lo que tocara. Es lo que tengo que dar cierto. Entras en mi Coco y verías a Coco muerto. Porque yo he vivido tanto en tan poco tiempo que la caja de Pandora es mi baúl de los recuerdos. La última, esta fue buenísima, loco. He sido el mejor de esta ronda. Tras esto, compa, tendré más visitas que el Rey Midas a la fábrica de Willy Wonka. ¡Bien! Porque todos los tickets son de oro, hermano. Por si no lo pillasteis, puto. Por si no lo pillasteis. El Hard Mode continúa con una galería de referencias y juegos de palabras utilizando los conceptos. ¿Sí o qué, Grequillo? Iba a correr, cabrón. ¿Vente a correr o qué? Bueno, ahora hablamos. No termina aquí. Los niveles de coherencia se mantienen mientras sigue destrozando las temáticas individuales patrón a patrón. Duro. Esto es una letal. Esto, mira, escúchalo. Y solo gana si les da dinero de un sobresaliente. Venga, cómeme loco, Gafín. ¿Qué te crees imposible? Cómeme loco, cómeme loco. Sí, madre mía. ¿Estás loco? ¿Qué haces? Se le va. Porque últimamente depende siempre del Ander. Cambio. Lo del sobresaliente fue brutal, loco. No brilla la temática de géneros musicales, cerrando con un juego de palabras del fantasma de la ópera. La ópera era el fantasma, ¿no? O algo de eso, ¿verdad? Quédate con lo que género que está pasando en el asma. Mira cómo Blon opera a este fantasma. Cambio. Gazir contraataca utilizando el apellido de Notorious Vic. ¿Cómo es? Esa fue otra locura, loco. Dicen que no puedo hacer rap por ser pequeño y casi menor de edad. Recordar que hasta Biggie se apellidaba Smart. Es que venga. Es que... ¿Qué hace el tronco? Llegan a romper el modo random. Esta vez en una ronda de personajes contrapuestos. Blon genera dos barras tremendas hacia Apple y Microsoft. Una con referencia a Darwin, la otra con un juego de palabras tremendo. Están locos. Están locos. Están locos. Parece chiste, pero no lo es. Se burla de que estalla 39 tirando la barra de la guerra civil española. Esa fue legal. La cual concluye el 1 de abril de 1939. Letal. Esa fue legal, loco. Esa fue brutal también. Y así respela las rimas de Toy Story combinando a los marcianitos del parabrisas con el piloto Lewis Hamilton de la Fórmula 1. Están enfermos, loco. Es Toy Story porque les muevo el cuello más que el marcianito puesto en el parabrisas de Hamilton. Deberías de callarte. Ya ni siquiera sé cómo describir estas locuras inconcebibles, inhumanas y enfermas. Última. Madre mía. aya. Tener mucha cara, compadre. Que yo las preparo viendo el minuto de antes. Nunca denuncia es un crimen yendo manchado de sangre. S1 n Jesús. S1 n Jesús. Dice que antes no lloraba, pero ahora poner puntos. Puntos cartel. Tanto que parecen Mirtel cortando cebolla, escuchando René en la peli de la llorona. Venga. Hasta luego. Otra puta bestialidad, eh. Me quedo con lo que dice Becka. Esto es demasiado bueno para ser real No puedes, no puedes No me despiertes No puedes, loco, con tanto, es una especialidad Lo describiría como La batalla que detuvo al mundo Que fue la tal Y a Sir se llevó una victoria muy merecida Sobre todo considerándolo de la jornada pasada Se nota que estaba muy contento Pero este es solo un lado de la moneda Blon en la mierda El otro está Blon Haciéndose la batalla de su vida Y perdiendo de nuevo directamente Pero a ver, también está merecido Y dos batallones Porque ni siquiera puedes decir que esté batallando mal Todo lo contrario Está por encima de lo que se podría considerar De su nivel Es una rara sensación Que no sé, no sé cómo sentirme Estoy en shock por lo que acabo de presenciar Me siento feliz por Gassir Pero a su vez me siento triste por Blon Solo me queda confiar en que va a sumar puntos En la siguiente jornada De lo contrario voy a empezar a preocuparme Sin más, con esto cerramos ¿Se acabó ya? ¿Se acabó ya? Estoy casi a mi límite Ni siquiera sé que me sigo en pie de guerra Pero voy a intentar dentro de 48 horas Subir el resumen épico de la FMS Perú Así que nos vemos en 48 horas Subió, 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 subió Que lo reaccioné Y me alimenté, es cierto Pues nada muchachos Hasta aquí tenemos el corral de Shimi Y espero que os haya gustado más Vale tarde que nunca Y lo he dicho Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No